Primeras imágenes. Tsunami azota Indonesia tras un fuerte terremoto en la isla de Celebes de 7,5. El comunicado se ha hecho después de que en las redes sociales se publicara un video que muestra una localidad costera sufriendo la acción del tsunami. Hace unas horas, en la isla de Celebes se produjo un terremoto de magnitud 7,5, seguido por numerosas réplicas. El epicentro se ha situado a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palu y a 10 kilómetros de profundidad, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estaremos ampliando la noticia. De momento les mostraremos en este video las primeras imágenes de lo que se está viviendo en Indonesia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!